Y pa' la América Sabemos hijos que somos muy gratos Y apreciar nuestro Padre lo sabemos Él nos dio el ser y la existencia Y sin embargo ningún caso le hacemos Él nos dio el ser y la existencia Y sin embargo ningún caso le hacemos Cuando pequeño tendrábamos cansarte Para el sustento, el poder durar Y hoy que somos de conocimiento Al pobre viejo no sabemos apreciar Y hoy que somos de conocimiento Al pobre viejo no sabemos apreciar Y hoy que somos de conocimiento Y hoy que somos de conocimiento Pa' que más tarde no tengan que llorar Veniremos al Padre, cual que no es tu madre Y a los dos daremos la felicidad Y hoy que somos de conocimiento Y hoy que somos de conocimiento